eso vamos a bailar vamos a bailar la ramita con su lluvio eso si y como bailan las mujeres arriba de los malitos arriba de los malitos soltera, soltera, soltera eso como dijo una guachita sensual otra guachita sensual una guachita sensual y otra guachita sensual vamos a bailar ahora así, así, así así uno no va a pelear hasta el momento que se pierde uno no va a pelear hasta el momento que se pierde uno no va a pelear hasta el momento que se pierde hasta el momento que se pierde y quererme ayer se tumbó entre estas luces sin embargo te hice llorar sin embargo a veces en el silencio del amor se aparecía hasta por mí en el silencio del amor se aparecía hasta por mí me contaría y me contaría de mis bastones cko me contaría de mis pasare y de lo mismo que ella se murió y de lo mismo que ella sube en un 90, en un 200, en un 80 y en un 80, y el en un 50, ¡Suéltame, que eres mío! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame, que eres mío! 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 ¡Suéltame! 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 ¡S